En dependencia de la Intendencia, el Director Nacional del CERNAC, Juan Antonio Peribonio, conversó con el Intendente Artur Storecker, además enfatizando sobre la demanda colectiva que se le realizó al Cementerio Parqui, exigiendo que las empresas que prestan servicios de sepultación deben de realizar un trabajo de calidad. Es muy importante resaltar, esta reunión ha sido muy provechosa porque hemos actualizado la información de las gestiones que ha realizado el CERNAC en defensa de los consumidores de este servicio de sepultación de Cruz de Frower. Bueno, acá estamos exigiendo que las empresas actúen profesionalmente brindando un servicio de calidad y eso significa que deben cumplir íntegra y estrictamente la calidad del servicio ofrecido y especialmente un servicio tan sensible como el servicio de sepultura de nuestros familiares. El servicio es de mala calidad, ya que están inundadas las sepulturas, no deberían de cobrar por un servicio el cual es totalmente ineficiente. Se tramitan la devolución de pagos por parte de las familias a un servicio el del cual es malo. La demanda se interpuso en la ciudad de Santiago, ya que si se realizaba en Punta Arena sería poco transparente. Carlos Avarzúa Villegas, abogado de los consumidores que interpunciaron la demanda junto con el CERNAC.